En el municipio de Sonzón, dos hombres fueron capturados por el delito de agresión a servidor público. Dicha situación se presentó el pasado domingo durante los operativos de control a los establecimientos abiertos al público. Teniendo en cuenta que ingresó una llamada al cuadrante de policía del municipio de Sonzón, poniendo en conocimiento a las autoridades de policía que una persona se encontraba al parecer en estado de embriaguez y poniendo problema cerca del establecimiento Astor en el parque principal. Al llegar el cuadrante a conocer este motivo de policía, esta persona que se encontraba en alto grado de exaltación y al parecer en estado de embriaguez, agrede a una funcionaria del cuadrante, una femenina que hace parte de nuestro cuadrante de la estación de policía de Sonzón. Por esta razón el cuadrante procede a leerle los derechos del capturado, a materializarle los derechos y lo captura por ataque a funcionario público. Posteriormente se traslaba a las instalaciones de la estación de policía de Sonzón. Estando ya en las instalaciones de la estación de policía de Sonzón llega un amigo de esta persona que había sido capturada y de igual forma irrumpe las instalaciones de policía de Sonzón de una manera abusiva, entra y también agrega a uno de nuestros policías, razón por la cual también los policías que se encontraron al interior de la estación se ven en la obligación de capturar a este ciudadano. Y este ciudadano en alto grado de exaltación pues inclusive hasta quiebra uno de los vidrios de la estación de policía entonces he puesto a disposición de autoridad competente por ataque a funcionario público y por daño en bien ajeno. Según el capitán Camilo Andrés Suaza, la funcionaria de la estación de policía que atendió inicialmente el caso sufrió un par de contusiones en el hombro y brazo derecho, mientras que los agentes agredidos al interior de la estación presentaron laceraciones en cara y hombro. El servicio de policía nosotros lo ejercemos por vocación, respetamos enormemente a los sonsoneños, nos debemos reír a la constitución y las leyes, obviamente así como tenemos derechos también tenemos deberes que cumplir, el servicio de policía debe ser cercano al ciudadano, respetuoso, pero obviamente también exigimos de parte del ciudadano el respeto hacia la autoridad. De igual forma en este procedimiento creo que se sienta un presidente acá en el municipio de Sonzón porque la fiscal del municipio de Sonzón lleva a estos dos capturados a audiencia, y les pide medida de aseguramiento a ambos, el juez o el juez de la audiencia está de acuerdo y a ambos los cobijan con medida de aseguramiento domiciliaria, uno de ellos debe estar presentándose cada 15 días a la estación de policía de Sonzón. Entonces finalmente vemos que el respeto por la autoridad debe existir, obviamente nosotros como funcionarios de policía también debemos respetar al ciudadano, pero estamos expresando un servicio y si el cuadrante acude a un motivo de policía, es por la llamada de un ciudadano que veía que esta persona estaba en alto grado de embriaguez y en alto grado de exaltación quizás ocasionando un problema que por un trago, como muchas veces hemos visto, puede desencadenar en una tragedia peor. Este habría sido el único hecho de contravención a las normas durante los procedimientos de control a establecimientos abiertos al público durante el pasado fin de semana.